Hey que pasa chicos bienvenidos al último vídeo del año 2018 vamos a recibir el 2019 con muchas bendiciones y mucha salud les deseamos lo mejor posible para el 2019 y aquí en nuestra página web juegos y tecnología y nuestro canal de youtube tecnogram van a tener un 2019 lleno de vídeos y lleno de muchos posts en la página web así que no te olvides en suscribirte activar la campana y hoy como es un día especial vamos a regalar una tarjeta de regalo de apple valorada en 150 dólares o 150 euros depende del país donde nos estén viendo así que corre al instagram por aquí les voy a dejar la descripción o por aquí arriba va a salir también el instagram así que corre comenta la última foto que vamos a tener y para mañana o pasado mañana vamos a tener el ganador de la tarjeta regalo de 150 dólares o 150 euros en apple y bueno chicos eso sería todo por este vídeo último del año 2018 no olviden en suscribirse activar la campana para que les notifique de las próximos vídeos que vamos a subir en el 2019 que va a ser muy impresionante y vamos a ver si llegamos a los 100 mil suscriptores vamos a ver si llegamos a esta cifra porque nos queda todo el año 2019 para poder traer muchos vídeos y que todos vosotros se sientan a gusto con nuestro canal así que sin más les deseo un feliz 2019 y no se emborrache no se emborrache en los tengo pillados hasta la próxima